Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo, como estos últimos días también, mazo de alquimia Tier 1, para mi gusto, el mejor mazo del formato. Quizás no porque sea el mejor en cuanto a Winred, pero sí en cuanto a que es mi favorito, es el que más me gusta. Y es el que creo que es más consistente en general contra todo el metajuego, y por eso para mí es el mejor y mi favorito. Por tanto, hoy os traigo una nueva versión, porque este mazo lo hemos traído un par de veces aquí al canal. Es cierto, lo trajimos, la versión cuando se popularizó el formato, cuando nació el formato, vamos básicamente. Y luego yo traje una versión free to play, que llevaba, bueno, únicamente a 10 raras y 4 míticas, que es bastante free to play para alquimia. Y hoy os traigo otra vez una nueva versión que se parece más a la que os traje yo, free to play, que a la versión original que vimos la primera ocasión. Total, que es un mazo monoblack sacrifice, llevamos ya muchos meses viendo diferentes tipos de mazos monoblack, pero de estándar. Y cambia muchísimo, cambia muchísimo la versión de alquimia. Básicamente porque la versión de alquimia abusa de cartas que no tenemos en estándar. Sobre todo, esta pincelada sangrienta es una de las grandes estrellas del mazo. Las fichas de sangre al sacrificar las hacen denar vida de uno, y los artistas de la sangre que te pone dan un plus de drenaje de vida increíble. De hecho, este mazo es capaz incluso de ganar la partida sin haber atacado una sola vez. Basta con que juegues criaturas que se vayan muriendo, y artista de la sangre, las fichas de sangre de la pinza de la sangrienta, y otras cartas que llevamos, como por ejemplo, masacre de gancho carne, que también hace ese drenar vida uno cuando mueren tus criaturas, hacen su trabajo y ganas la partida de forma prácticamente automática, casi sin darte cuenta. Es por ello que llevamos también una copia, bueno, no, perdón, la copia, cuatro copias de la clase brujo. Una carta, quería decir, como es clase brujo, cuatro copias de ella. Que, si una criatura murió durante este turno, eso es al comienzo de tu paso final nada más, del rival no solamente durante tu turno, si durante tu turno muere una criatura, el rival pierde una vida. Como eso va a ocurrir prácticamente todos los turnos con este mazo, vas a estar haciendo perder vidas extras, como podéis ver, con múltiples cartas del mazo, de una forma muy potente. Luego, además, el nivel dos, que solamente cuesta dos de maná, te va a devolver una carta. O sea, esta carta al final, por muy poquito maná, realmente, te va a devolver una carta que vas a coger del top del mazo y esas vidas extras que va a perder el rival. Luego, el nivel tres es tontería, cuesta muchísimo maná y su efecto no es tan... Bueno, a ver si su efecto es brutal, lógicamente, pero son siete de maná. No vas a poder llegar hasta el... Planteaos el nivel uno y el nivel dos. Y si juntas dos o tres clases brujo, más pinceladas sangrientas, más masacre de gancho carne, estás deseando que tus bichos se mueran. ¿Qué bichos tuyos quieres que mueran? Todos en el fondo, porque fijaos. Por un lado, tienes murcielogos, que te da acceso a las siete cartas del banquillo, dado que esto busca... Bueno, aprende una lección de tu banquillo, que puede ser carta útil para buscar tierra, un removal contra alguna criatura preocupante del rival, invocación de plagas, que te da tiempo, te pone dos criaturas que cuando mueren van a hacer sus cositas con masacre de gancho carne, pinceladas sangrienta, clase brujo, etcétera, etcétera. Pues le damos tres copias. Exhibición de mascotas, lo mismo, pero en coste siete. Es un coste mucho más alto, pero claro, su poder es mucho más alto. Y enfrentarse al pasado, pues, tema de planeswalkers, ¿no? Que hay bastantes por el metajuego... Bueno, bastantes no, pero se ven unos poquillos, ¿no? Te encuentras, pues, las azorios, las azules blancas que llevan teferi. Te encuentras las barajas con negro que llevan, a lo mejor, lolz, o que llevan profesora Onix, algún planeswalker de Sestino. Incluso los mazos Gruul, los ojos verdes de Licántropos, llevan Arlin alguna copia. Entonces, bueno, es una buena carta de banquillo, sencillamente, que llevamos ahí, ¿no? O sea, que estos murcielojos quieres que se mueran. Es un uno, 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 encima es una buena criatura, realmente, para su coste, con ventaja de cartas incorporada. Algo parecido pasa con la bruja presa de maldiciones, que te da acceso a, cuando muere, a un libro de hechizos, que son quince cartas, algunas de ellas muy buenas, y otras brutales. De hecho, Horno de la Bruja, junto a Familiar del Caldero, es una de las mejores combinaciones desde que salió Stone Magic. De hecho, Familiar del Caldero estuvo prohibido en estándar del año pasado, de lo bueno que es el gato, ¿no? Y la combinación con el horno se hace muy pesada, y lo puedes juntar perfectamente con este mazo. Como veis, hay cartas malas, Gato Negro, esto es un poco malo, Escobas del Brujo son malas, esto es peor todavía, el Murciélago Cazasangre, Diente Reacio, pero bueno, luego, luego hay cartas que son bastante decentes, y que te pueden llevar, sobre todo, a largo plazo a una victoria, a base de danar vidas, ¿no? De algunas cartas de estas. Y por último, en el coste 1 tenemos también Gast Edionda, que también estás deseando que se muera, o bien para dar menos uno y menos uno a una criatura, preferiblemente del rival y matarla, o una ficha de tesoro para acelerar tu curva de maná, lo cual también es bastante interesante. O sea, que ya podéis ver que vas a salir con 12 criaturas del coste 1, vas a tener jugadas siempre de primer turno, vas a empezar ya a presentar batalla en mesa, ¿no? Para el coste 2, tenemos una criatura que funciona muy bien en este mazo, que es Hadar Llamamuertos de Nefalia. Esta criatura no la llevé yo en mis otras versiones, siempre la tuve en cuenta y siempre le eché el ojo, y en mis versiones previas no la incluí. En esta versión sí llamo las 4 copias. ¿Qué es lo que hace esto? Pues básicamente, cada turno te pone un zombie 2-2 en mesa, que muere después de atacar, o sea, que tú vas a atacar para que se muera, ¿vale? Para poder poner otro más. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que se muera? ¿Quieres que se muera? ¿Quieres que se muera? Para que se disparen las habilidades de gancho, artista de la sangre, clase brujo, y ese tipo de cosas, ¿vale? Quieres que se muera ese token para que entre otro nuevo en juego, ¿vale? Además, con disputa mortal, si el rival no te quiere matar tus criaturas o no se están muriendo, no te preocupes, le la sacrificas tú mismo. Disputa mortal está genial para sacrificar tokens de zombie que se van a morir después de la fase de ataque, ¿no? Así que está bastante bien en ese sentido y también te puede servir para sacrificar cualquier otra de tus criaturas. Por último, un par de copias de Agarre Infernal en el coste 2 para tener algo de removal. La verdad es que yo lo he dicho siempre, para mí, Agarre Infernal es uno de los mejores removals de todos los tiempos en el color negro. Velocidad instantáneo, cuesta 2 y destruye cualquier criatura sin pegas, es decir, sin pegas, sin condicionantes, mejor dicho. Sí que tiene una pega y una pega que te hace perder dos vidas, pero bueno, este mazo no suele sufrir de vidas porque tienes muchas formas de ganar vidas, ¿no? Entonces, al final, pagar dos vidas es casi irrelevante y lo suele ser casi siempre, lo de pagar dos vidas. Bueno, en el coste 3 únicamente llevamos en cuanto a criaturas aguijonero letal, que bueno, por 3 es un 3-2 toque mortal, está guay, lo puedes jugar tal cual, pero la idea es jugarlo y sacrificar o él mismo o alguna otra criatura, por ejemplo, un token de jalar, bueno, cualquier cosa, para robar dos cartas. Y perder dos vidas, las pierdes tú. Ojo, si al rival le quedan dos vidas, puedes hacer aguijonero letal a él, porque como dice el texto, si lo leéis pone, cuando el aguijonero letal aproveche una criatura, el jugador objetivo roba dos cartas y pierde dos vidas. Se las puedes dar a él, las dos cartas de robar, pero las dos vidas también, y ganar con ello, pues también es gracioso, ¿no? Bueno, es un mazo que ya digo, muy completo, me gusta mucho, sobre todo creo que es bastante humilde. Además, es un mazo que, aunque esta no es la versión free to play, tampoco lleva demasiadas raras y míticas. Llevamos las cuatro pinzadas sangrientas, que son raras, los cuatro refugios anónimos, porque es un mazo de tierras nevadas, como tierra que se convierte en criatura, ya son siete raras, o sea, son ocho raras, y cuatro doce. Lleva doce raras y cuatro míticas de base, que son los cuatro ganchos. Y luego en el banquillo únicamente, que este sí que es necesario, es importante, es la exilición de mascotas, merece la pena tenerla. Es una mítica, pero pensad que la vais a jugar en cualquier mazo. Al ser incolora, en cualquier mazo que tenga lecciones, que tenga formas de aprender lecciones del banquillo, merece la pena tener una exilición de mascotas. Así que es una carta que merece la pena gastar un comodino en ella. Ya digo, la vais a usar en muchos mazos. Entonces ya veis, pues es un mazo de doce raras y cuatro míticas, que para ser alquimia, es realmente muy poco, es muy competitivo, es un tier uno completo del formato, y como siempre, ¿cómo que tengo ya un... maldito Magica Arena? Bueno, como ya sabéis, os dejo, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo de este mazo, para que lo podáis exportar a Magica Arena y probarlo y jugarlo. Es un mazo que os recomiendo bastante, sobre todo si os gusta la temática del color negro y los mazos Sacrifice, es de lo más divertido que hay este tipo de mazos. Y este no... es que no desentona en nada, es muy muy bueno, tiene todas las... todas las fortalezas de este tipo de mazos en cuanto a ventaja de cartas, calidad de las criaturas, recursividad, porque te da acceso a cartas que de las cuales no podrías hacer uso en ningún otro caso, ¿no? Mira, salimos nosotros, es una buena mano, es una buena mano, o sea, muchos costes uno que podemos empezar a jugar desde el principio, y además una disputa mortal para sacrificar esas criaturas, ¿no? Así que es una buena mano inicial. Mira, sí, pero así atacando no vas a ganar en la vida, pegando de uno en uno con... No, no vas a ganar así, lógicamente, pero tampoco es tu intención. De hecho, me veo tan tranquilo que vamos a salir con doble ghast de onda en este segundo turno, y pegar de uno. Vale, grul, probablemente grul agro, ¿vale? Probablemente ahora nos haga un licántropo, a ver cuál de ellos. Un lobo, un licántropo, railda. Vale, como tiene dañar primero, va a ser difícil que ataquemos mucho este turno. Vamos a hacer clase brujo, vamos a hacer ya una disputa mortal, sacrificando, yo creo que la bruja presa de maldiciones. Uf, interesante, interesante porque son buenas todas ellas. Quizás la mejor sea la maldición del intruso, sobre todo cuando juegas contra un mazo de criaturas. El mazo del rival es un mazo grul de estos rojo-verde de licántropos. Por cierto, súper importante los ganchos contra ese tipo de mazos, ¿no? Y ya que estamos, vamos a meter la segunda clase brujo, ya que podemos, ¿no? Como ha muerto una criatura nuestra, no atacamos, no merece la pena. Nos quedamos bloqueando. A ver, podría interesar que se mueran las gaste de ondas para fichas de tesoro y hacer un buen gancho, siempre os recuerdo que cuando el gancho esté en mesa, siempre que muera una criatura vuestra, el rival pierde una vida. O sea, fijaos, va a perder vidas con las clases brujo, este bloqueo es bastante fácil, no perdemos vidas y se nos muere ya una gaste y ponemos ficha de tesoro, con lo cual esto crece. Ya digo, la maldición del intruso también es muy buena contra un mazo de criaturas como el que nos ha tocado, ¿no? Otra intrusa. No está mal, no está mal porque, o sea, no vamos a, bueno, a ver, la parte positiva de esta criatura es que no vamos a tener problema a la hora de chumbloquearla tranquilamente todas las veces que queramos, ¿no? Yo creo que una maldición del intruso y lo que no sé es si hacer a dar llama muertos de nefalia o cast hedionda, lo digo por conservar un poquito el mana y poder asegurarnos una masacre de gancho carne en un futuro no muy lejano, ¿verdad? Pensad también la clase brujo, la ventaja de cartas que nos puede dar. Me muera la idea del hadar, pero voy a hacer gaste hedionda a este turno todavía porque es muy probable que acabemos haciendo gancho el siguiente turno. Si robamos tierra tendríamos 5 de mana suficiente para matar estas criaturas y después del gancho ya hacemos hadar, ¿no? No ha muerto ninguna criatura, la nuestra, por cierto, podríamos haber atacado, el rival seguramente ni habría bloqueado, uff, uff, a la media arena es un problema porque hace crecer mucho sus criaturas, ¿no? Sobre todo esta es la más peligrosa, pero bueno, mientras tengamos bloqueadores pues tampoco es un grandísimo, grandísimo, grandísimo problema. Vamos a bloquear simplemente a esa railda, espérate un segundo, tenemos 3, 4, si bloqueamos con las 2 ponemos 2 fichas de tesoro podemos hacer un gancho de 4 y matar todo. Vamos a hacer el gancho de 4 y matamos todo. No lo tenía muy claro pero creo que va a merecer bastante la pena la jugada, es un 3 por 1 muy interesante, es cierto que nosotros hemos perdido Gast por el camino pero bueno, tampoco es el fin del mundo, hacemos esto de 4 para matar todas las criaturas que hay en juego, de hecho incluso nos sobra una ficha de tesoro porque hemos robado tierra y aquí los rivales a veces incluso se plantean el tema de rendirse, os lo digo así tal cual. Lo que pasa es que él tiene todavía muchas cartas en mano, tiene 4 cartas en mano así que va bastante tranquilo, a por cierto también funciona con criaturas del rival, si una criatura murió este turno no tiene por qué ser tuya, es por hecho que va a ser tuya porque tu mazo es un sacrifice, es un mazo de sacrificar criaturas, entonces es muy habitual que sean tuyas las criaturas que se mueren. Vale, ya hace menos esa lana y a lena y de hecho nos podemos permitir incluso, a ver, quizás lo más interesante sería robar carta con la clase brujo. Vamos a robar carta, estaba pensando atacar, es que no nos corre prisa. Murcielojo, agarre infernal, posiblemente sea la jugada más inteligente en este momento. Por cierto, el rival lleva color negro. Y le voy a dar turno. hemos dejado que se haga de noche, eso es lo único malo que no... ¿Es que sabéis lo que me da miedo? Me da miedo que tenga alguna carta, es verde, roja negra, por cierto, es yunt, que tenga carta para proteger, que le da antimaleficio ahora al tobolar y le damos, a ver si le da antimaleficio ahora perdemos. Quizás tendríamos que haber matado a la medialena en mi turno cuando podíamos y que lo hubiese protegido, menos mal. Si llega a tener la de, ¿cómo se llama? La que pone por un van a ver de un contador más uno, más uno y da antimaleficio, perdíamos, nos íbamos al hoyo, rápidamente, rápidamente. Bueno, yo creo que es un buen momento para hacer jadar. Posiblemente robar carta otra vez, tendría que haber robado carta antes de hacer jadar, la verdad. Jadar, pero es legendario, no lo queremos. Una tercera clase brujo puede estar bien, vamos a jugarla. Mana negro por ahí, jugamos la tercera clase brujo y bueno, pues ponemos token 2-2 que por cierto no puede bloquear y después de atacar se muere. Al final del combate, o sea, tenéis que sacrificarla antes de que acabe la fase de combate, no puedes llegar a tu fase principal con el token vivo, digamos, ¿no? Vale, como tenemos 21 vidas, somos realmente muy sobrados, 22 vidas ahora. Hombre, esto pega mucho y esto gana arrollar si es de noche, menos mal que es de día. Aquí me podría plantear incluso el bloqueo con jadar, ¿vale? No sería una grandísima pérdida, pero vamos a comernos 8 de daño, bajamos a 14 y aún así, como estáis viendo, vamos sobradísimos. A ver, os voy a decir una cosa, este emparejamiento quizás sea uno de los emparejamientos fáciles para nosotros, realmente. Creo que voy a atacar primero, con los dos. Vale, hacemos el daño, espero que la prioridad aquí del juego no me la líe, ¿vale? Y cuando va esto la habilidad de la pila, veis, me la ha liado el juego. Se ha muerto, en teoría, tendría yo que haber parado la prioridad en la fase de ataque, pero no la he parado y al no haberla parado, y al no haber parado la prioridad, pues, 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 le haría un poquillo. Voy a hacer el aguijón es letal y yo creo que no voy ni a sacrificar nada, lo voy a dejar tal cual como un 3-2 toque mortal para poder bloquear a la busca de tormentas temerarias a la ir. Como digo, tendría que haber parado la prioridad en la fase de ataque. En teoría, después de que haga la, después del paso de daños, o sea, después de que mi criatura haya hecho el daño, yo ahí tengo una ventana para poder sacrificar a la que dura con disputa mortal, pero, por algún motivo, pues, el juego no para ahí la prioridad de forma automática y al no haberla parado yo de forma manual, se ha pasado la prioridad. Son cosas que pasan, cosas de Magica Arena, ¿no? Me lo estaba temiendo, lo he dicho, he dicho, ya verás cómo no para. Al final no paró, no paró la prioridad, tendría que haberla parado realmente y no lo hizo. Antes del final del combate tú tienes tiempo a jugar no instantáneo. Tendría que haberlo marcado aquí abajo a la derecha, con los diferentes pasos durante el ataque, lo tienes que parar cuando aparece, en el simbolito que aparece el daño, ¿no? Digamos. Bueno, de todas maneras era un emparajamiento fácil, era un emparajamiento que teníamos que ganar, es Gruul Agro es de tus emparajamientos más fáciles. En general, en general los mazos de criaturas se te van a dar bien siempre con este mazo porque tú ganas muchas vidas y el rival no puede pasar, vas bloqueando, bloqueando y cuando el rival llena la mesa de criaturas haces, pues mira, gancho de E4 y te reviento todo y a partir de ahí ya has ganado totalmente, ¿no? Contra control se complica más porque muchas de tus herramientas ya no funcionan igual, ¿no? Tienes que andar pegando de uno en uno con los bichitos y hasta quitarle 20 vidas tardas mucho. E incluso algunos mazos de control ni siquiera te destruyen tus criaturas sino que te las exilian o te las suben a la mano de modo que no se disparan las habilidades, ¿no? De gancho, de clase brujo... Me la voy a quedar, esta mano es mala porque no tenemos criaturas. Me la voy a quedar porque salimos nosotros y tengo una jugada de primer turno mediocre, pero algo, algo es algo y de segundo turno puedo activarle y buscar una criatura. Como llevamos muchas, a ver, llevamos más de 20 criaturas, 20 por lo menos, ahora mismo así, a ojo, me ha venido a la mente unas 20 criaturas por lo menos. Miren, me robará el bicho de coste 1. ¿Sabéis qué? Voy a hacer esto ahora para aprovechar el mana, ¿sabéis? Para no dejar a dar, pues mira, a dar es un muy buen turno, muy buena jugada para el siguiente turno junto a la bruja presa de maldiciones. Y el rival ha jugado una tierra blanca, negra, puede ser algo de control todavía, o puede ser un mazo de clérigos. A ver, el hecho de no haber jugado ninguna criatura en esos dos primeros turnos da a pensar que es un mazo de control, ¿vale? que no será un mazo de clérigos, probablemente un orzo de clérigos, probablemente no sea. Para no es que era un verso desmaterializador de esos que exilia permanente monocolor, ahí está, era evidente. Y ya os digo, aún no sabemos el mazo que trae el rival, si es de criaturas o no. Vamos, yo creo que ya en el tercer turno, si no juega ninguna criatura, pues se ha quedado atascado en dos de mana. Ojo que se ha quedado atascado en dos de mana el rival. Eso lógicamente son buenas noticias para nosotros. Vamos a jugar la segunda bruja. Vamos a pasar turno. Y haremos seguro disputa mortal al final de su turno. Para robar un par de cartas. No tenemos una mano así muy potente. Azul, expert. Puede ser, puede ser. O bien, expert de control o una expert clérigos. No creo que sea de clérigos porque ya os digo, lo normal es que hubiese jugado ya a criaturas. Es que tenemos una mano tan mala. Es posible que nos compense pillar este caldero de la bruja. Uh, más tierras. Mucho maná. Demasiado. Vale, no sé cómo vamos a ganar esta partida porque vamos muy despacio. Vamos a sacrificar esto. Robamos carta más la carta de la bruja presa de maldiciones. El horno es bueno pero si no tienes el gato no es tan bueno. Esto no es malo del todo pero vamos a pillar la maldición. Venga, va. No la podemos jugar este turno. Habría estado bien tener el refugio anónimo previamente. Vamos a robar también. Vamos a aprovechar todo el maná e intentar siempre optimizar el uso de maná. De acuerdo, es cierto que pierdo una ficha de tesoro pero aprovecho una tierra que se iba a quedar enderezada. Obviamente tenemos que pillar aquí el aguijonero letal para ver si podemos un poco profundizar. A ver, la doble clase brujo va a significar muchas vidas perdidas para el rival. Por cierto, el aguijonero se puede sacrificar a sí mismo. ¿Vale? 5. Tenemos mucho maná, 6 de maná. Voy a sacrificar a sí mismo para robar dos cartas. Creo que nos va a venir bastante bien. Bueno, espérate, ¿qué está haciendo el rival? Se ha parado la prioridad como si él quisiera hacer algo en respuesta. Vale, espero que no me contrareste la maldición de las sanguijuelas. Es muy lenta. Es una carta muy lenta pero si se hace de noche se convierte en un 4-4 vínculo vital que no se nos olvide. Es de día, si él no juega ningún hechizo se hace de noche. Bueno, por cierto, también tiene un celestus. Siempre que se pase el día a la noche o la noche al día gana una vida. Es verdad, no había pensado en esto. Bueno, es decir, tampoco afecta realmente, tampoco afecta porque cuando esto entró en juego ya se hizo de día, no ha sido por la maldición de las sanguijuelas, fue cuando jugó el celestus. Entonces no es tan grave. Tenemos que intentar abusar un poco de los posibles ataques con refugio anónimo, porque él va a llevar muchas antitraturas, va a llevar removal de todo tipo, pero probablemente mucho de su removal sea conjuro y no habrá que instantáneo. Por ejemplo, el instantáneo versus el materializador no mata refugios anónimos. Para ese hace de noche esto se convierte en un 4-4, nos viene muy bien. Es cierto que le dan una vida, que roba descarta, que es muy buena esa habilidad del celestus. El celestus es una carta muy buena, muy buena. Esto es justo el emparejamiento malo que os comentaba. Voy a intentar meter lo que os decía, intentamos meter presión con refugio anónimo y aquí es un ataque de 7. Él tiene que hacer algo porque tiene 14 vidas. Podríamos ver con un gancho de 0. También habría sido una inteligente opción. Además, pensad que tenemos el caldero de la bruja para sacrificar criaturas y robar cartas. Voy a hacer... Voy a hacer gast de Dionda y yo creo que simplemente para sacrificarla y robar cartas. Y lo que os decía, una lástima el no haber tenido el gancho ya en mesa previamente para haber hecho otro daño aquí, ¿no? Uy, la pincelada de la sangrienta también gana ella sola. Podemos jugar otra gast de Dionda. Pero también me puedo quedar. No jugar segundo hechizo para que siga siendo de noche. Importante que siga siendo de noche y quedarme enderezado. Mana suficiente enderezado para poder sacrificar el acechador sanguijuera este. No sé si nos compensa realmente. Si lo intenta matar o si ocurre algo, ¿no? Mientras sea de noche me interesa que sea un 4-4 vínculo vital pero si se hace de día pasa a ser otra vez la maldición y vuelve a hacer perder vidas, ¿no? Llave del archivo ya sabéis lo que hace esta carta. Está rotísima esta carta. Qué buena es. Esperemos que no encuentre la distorsión temporal que le da un turno extra. Gratis. Gratis. Bueno, por 5 de mana. O sea, es una carta... La Llave del archivo está mal, ¿vale? Son cartas... Acercamiento del segundo sol es una carta problemática. Dialogos de final es muy buena. Distorsión temporal está prohibida directamente. Contrahechizo está prohibido. Tutor demoníaco está prohibido. Son un montón de cartas muy buenas y las que no son muy buenas es que no están prohibidas pero son buenísimas igualmente. Y las que son muy buenas es que están prohibidas en la mayoría de formatos. Bueno, en Magic Arena prohibidas y en otros formatos físicos también. A ver, si nos mata la sanguí... A ver, tiene... Vale, le caen 5 de vida. Vale. Endereza la llave del archivo la tierra y nos gira esta criatura. Es lo que ha hecho el rival con la primera habilidad del Teferi, ¿no? Con el más 1. Y gana 2 vidas. Sube a 7. Ha jugado dos hechitos, ¿verdad? Si no, ha jugado la llave del archivo y luego el Teferi. O sea, se va a hacer de día. Y nos tira una coacción que nos da prácticamente... Bueno, nos va a quitar la pinza de la sangrienta. Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Tiene 3 de mana aquí, ¿vale? De cualquier color. Es decir... Pero no me interesa sacrificar el yo creo para robar carta. Bueno, y pegamos de 3 con el refugio anónimo. Eso sí que tampoco se lo quita nadie. Vale, es justo lo que quería ver. Nos la sube a la mano. Entonces podríamos rejugarla o podríamos simplemente sacrificarla. Se queda con 2 de mana nada más el rival. Ah, no, esto se ha girado. Yo todo el rato diciendo podemos sacrificarla. No, no, no podía sacrificarla con el calderón de la bruja. Se gira al activar su habilidad. Se me había olvidado. Pero lo voy diciendo todo el rato y es una cosa que no podía hacer realmente. Vale, problema. Ya gana 3 vidas por turno. Gana una del Celestus y dos del Teferium. Son muchas vidas. Le quedan 2 manas enderezados. Me preocupo un poquillo. Vale, vamos allá. No me lo voy a pensar. Vamos con el Refugio Anónimo y atacamos antes de nada. ¿A quién? A él. A él que le quedan 8 de vida y lo tenemos ya tiritando, ¿no? Vale, perfecto. Y ahora la cuestión es... Bueno, la verdad es que nos llega para todo. Voy a hacer el gancho de 0. Tenemos otro gancho. Bien. Y la cuestión. Si hacemos Gast, podemos además sacrificarla y le hacemos perder 3 vidas más. Así que yo creo que es lo más inteligente. Podríamos haber hecho Hadar y sacrificar el token con esto al final del turno. Pero bueno, nos habrían disparado las habilidades de la clase brujo porque esto se dispara a la final del turno y es cuando se pone el token de Hadar. Está bien así. Está bien la Gast Edionda. Se ha parado la prioridad. O sea, que el rival puede hacer algo. Está como pensando, ¿no? Tiene dos manadas de hallar el archivo de cualquier color. De cualquier combinación de colores además. o dividir entre 0 al caldero. No pasa nada. En cuyo caso realmente podemos jugar. Bueno, podemos rejugar el caldero y activarlo igualmente y sacrificar la gaste de onda. De hecho, lo vamos a hacer. Seguramente sea la mejor opción. Más que nada por la cantidad de vidas que le hacemos perder. Vale, invocación de plagas para bloquear y para cosas. Vamos con el caldero. Y como os decía, sacrificamos, pagamos automáticamente, sacrificamos la gaste de onda. Lo cual le va a suponer pues unas poquitas vidas perdidas. Y robamos nosotros una carta tras dos vidas más de la clase brujo. Y tenemos 8 de maná. Por cierto, no lo había pensado en la opción de pagar el nivel 3. Básicamente es como decir que al final del turno el rival pierde tantas vidas como ha perdido este turno. Es como pierde el doble de vidas durante el turno. El daño de combate se considera pérdida de vidas, por cierto. No. ¿Veis que rota está la llave del archivo? Acaba de ganar 7 vidas extras y no nos va a permitir atacar. Y esto ya ha subido a 6 contadores. Con el menos 7, el menos 7, bueno, es una habilidad que casi nunca llega a activarse, pero no está tan lejos de conseguirla. Estoy pensando que es mucho mana. Son 7 de mana es hipotecar el turno completo en ello, pero tampoco vamos a poder atacar con el refugio. No hay más salvo que hagamos gancho de 1. Hemos gancho de 1 y matamos sus 2 criaturas. Esa sería la posibilidad. Y nos quedan muy poquitos turnos para que nos enganche con el acercamiento del segundo sol realmente. se pone séptimo en el top. Puede que nos gane, Lo hemos tenido muy cerca. Gana otras 2 vidas, sube a 11. Muy complicado se nos pone todo esto. Creo que no tenemos mucho, mucho más remedio. ¡Uy! ¡Qué gracia es la gente! Vamos a hacer el gancho de 1. Ahí va, ganas 2 vidas de la plaga, claro, obviamente, pero al menos podemos atacar. Pegamos de 3. No se gira al atacar, por cierto, lo cual es muy importante. ¡Sí! No vamos a hacer saltar la habilidad de la clase brujo, lo cual también es una pena. Pero bueno, es lo que hay, no podemos hacer mucho más. Así que nada, vamos a pasar el turno y listo. Ah, bueno, criaturas sí murieron las suyas, sus tokens, cierto, cierto, se me había olvidado que la clase brujo se dispara, lo he dicho antes, con tus criaturas y con las del rival. Yo aquí mirando todo el rato su top, a ver cuánto tarda. Puede activar el menos 2, claro, pero si activa el menos 2 ya no se olvida el menos 7, pero es mejor el menos 2. Mira, tres cartas del top del mazo y pone una en su mano, es decir, se acercaría a tres puestos más, quitaría estas tres, el siguiente turno robaría esta y estaría muy cerquita ya del segundo acercamiento del segundo sol, que por cierto, cuando lo juega por segunda vez gana la partida. Así que tenéis pinta de que nos gana. ¿Veis? Justo, me ha encantado este vídeo porque ha salido una primera partida en la que hemos jugado un emparejamiento de los que nos viene bien, que son los emparejamientos agro y luego la segunda partida ha sido contra un mazo de control, que es un mal emparejamiento para nosotros. Es mucho peor, mucho más complicado ganar a los mazos agro porque muchas de tus virtudes dejan de ser relevantes, dejan de ser útiles. Estoy echando cuentas de cuántas vidas le podemos hacer perder. de cuántas vidas le podemos hacer perder con la clase brujo si la subimos al máximo. Pero obviamente pues no son demasiadas, ¿no? No merece la pena ni que gastemos esto. No lo voy a gastar. Vale. La bruja puede ser interesante. Tenemos 8 y 2, 10 y 1, 11 de mana y esto cuesta 7. Podríamos jugar bruja caldero y sacrificarla y hacer perder el doble de vidas. Creo que no llegamos. No es suficiente. No es suficiente pero bueno, vamos a hacerlo igualmente. Quizás antes de jugar la bruja podríamos haber atacado. Tendríamos que haber atacado quizás. Bueno, está hecho. A ver cuánto decide bloquear. Algo tendrá que bloquear me imagino con lo cual pierde vidas. Sí, sí, le merece la pena bloquear porque esto pega 2. Esto tiene que bloquearlo seguro el 2-2 porque se va a morir seguro. Pero este... Vale, nos viene bien que se muera. Esto ya es un all-in. Aquí no lo estamos jugando al último intento. Vale, entonces caldero de la bruja nos quedan 9 de mana que es lo suficiente. Si tiene un contrachizo lo tiene. Nos hace pagar uno más y ya no nos llega para todo. Ya no nos llega para todo. Tenemos 6 y 2, 8 y 1, 9. Eso harían 2 de activarlo. O sea, 7 de aquí y 2 de aquí, por ejemplo. No voy a pagar. Estoy muy loco. 4 y 3, 7. Venga, voy a intentar matarme yo mi propia bruja. Sí, para hacer perder una vida al rival. De todas maneras me estoy dando cuenta de que... Vamos a ver qué robamos. De que es posible que el doble de vidas que perdió... No sé, no sé si va a funcionar. Lo vamos a saber en un momentito. Siempre la criatura va a ser mejor. Subimos esto al nivel 3. Pagamos automáticamente. No he echado cuentas. No he echado cuentas de cuántas vidas ha perdido el rival. Le quedan 7. O sea, no sé cuántas vidas en total le vamos a hacer perder. No sé si cuentan siquiera primero las de la clase brujo que va a perder 2 vidas de las 2 clases brujos y luego se duplica. Supongo que el orden afectará, ¿no? El orden en el que se colocan las habilidades en la pila. Lo que no sé si se van a colocar de la forma idónea, ¿no? Dios, no me lo puedo creer me acaba de hacer un verso. Su última carta de la mano era un verso desmaterializador con el cual he impedido que le ganásemos la partida en ese turno. Increíble. Ganábamos la partida este turno. Bueno, aún le quedan 4 turnos para llegar hasta ahí. Oh, los celestus con los que gana vidas. 9 y 1, 10. Podemos volver a activar la estabilidad de aquí pero el problema es que ya no tenemos capturas suficientes con las que disparar habilidades. Creo que no llegábamos igualmente el turno anterior. No sé si alguien luego en los comentarios quiere dejar los cálculos exactos. Yo no hago cálculos. Paso que he hecho lo máximo que podía y ya está. Y luego si llegábamos llegábamos y no llegábamos no llegábamos. Y de hecho, no sé me habría gustado ver al final del turno cómo interactúan estas dos habilidades. La clase brujo nivel 1 con el nivel 3. Yo imagino que si se colocan las habilidades en el orden idóneo primero pierde estas vidas y luego además pierde estas si se colocan de forma adecuada las habilidades en la pila. Supongo que sí. Y ya digo, no he echado bien las cuentas. Habría perdido dos vidas más. A lo mejor sí que éramos letales, no justo. 5 y 5 a lo mejor. Puede ser. Nunca lo sabremos. Le quedan 7 de vida. Le quedan 2 cartas para llegar ahí. Ha hecho la definitiva del Teferi. Quizás no hacía falta jugar primero a Gastelinda. Vamos a atacar. Es simplemente para que muera alguna criatura ya sea mía o suya. Me da igual la que él quiera. Vale, mueren dos criaturas, ¿de acuerdo? No importa, nos llega el mana para hacer las otras dos fugadas que quería hacer. Una es las escobas del brujo y la otra es la maldición de las sanguijuelas que le ponemos a él. Creo que hemos perdido la partida hace un rato, después de ese increíble verso desmaterializado que nos ha hecho en respuesta a pagar 7 de la clase brujo. Vale, nos mata la maldición que no era maldición de la criatura, pero fijaos, se habría hecho de día y habría hecho ese trenar vida de uno. Roba carta, le queda eso en el top, pero puede activar el Celestus, robar, descartar, pero no llega al mana. Claro, tiene 4 y 3, 7, 8, no le llega, no le llega, 8 y 2, 10. No le llega justito. Le falta un mana, creo, para hacer toda la combinación. Efectivamente, nos devuelve el bicho a la mano. Roba, descarta, pero no le llega al mana, ¿no? Con esto a lo mejor sí, que ha copagado 3. Ah, sí, justo, ha pagado un mana menos. Con dividir entre 0, ha hecho la de robar, descartar, ganando 3, en lugar de usar el Celestus que le habría costado el Celestus más 3, es decir, 4 en total. Vaya partida más complicada. Ha estado muy justa, creo que ganábamos, creo que le quedaban 10 vidas en el turno aquel, le habíamos hecho perder 5 durante el turno y por tanto perdía otras 5 y ganábamos. Si no llega a hacer ese magnífico y épico verso desmaterializador que le ha ganado la partida. Creo que ha sido así, luego en los comentarios, ponédmelo, que no recuerdo exactamente las vidas que le he hecho perder, pero creo que sí, creo que sí, así a ojo, parece que sí habríamos llegado. Ya digo, hice lo mejor que podíamos, bueno, era una partida complicada, como habéis visto. Bueno, en cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado, espero que el mazo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.